Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta, hay un tema que se está discutiendo en todo el país, un tema que nos debe de atañer a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, un tema además que es prueba del hartazgo en el que la sociedad de este país ha caído. No es el mejor camino a lo mejor, pero es un camino. Y cuando no se ve por donde y se ve una lucecita, pues todos le damos por ahí. El tema es la creación de brigadas de autodefensa y para analizarlo le agradezco muchísimo a la senadora de la República, Luisa María Calderón, que ha accedido a contactar, a tomar esta llamada. Muchísimas gracias, senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, muy bien, don José, a la orden. Este tema ya tú lo estás analizando, es más, estás proponiendo en la tribuna de el Senado que sea analizado por una comisión, pero vaya, ¿qué te llevó a esto? Y sobre todo, ¿cómo ves lo que está pasando en varios estados de la República con estas brigadas de autodefensa, entre ellas Michoacán? Pues mira, yo creo que en principio es una llamada de auxilio, o un, como tú dices, una desesperada acción de autodefensa, que tiene muchos como variantes o elementos que la hacen delicada. Yo estoy interesada porque, bueno, los pueblos indígenas tienen derecho a organizarse adentro con sus propias autoridades y tomar sus propias decisiones. Sí. Siempre apegados a respetar los derechos humanos, ¿no? A ser escuchado en juicio, a respetar la vida, a muchas cosas. Y yo creo que hemos desperdiciado un poco la manera en la que ellos, en serio, no en la parte politizada, no en la parte occidentalizada, en nuestro estado, por ejemplo, hacen mucho caso a los viejos, están organizados por barrios, hay muchas cosas que les permiten cuidar su comunidad y sus valores. Pero atravesando por ahí, pues hay otros grupos que a propósito de eso se llaman autodefensa y en los estados donde ha ido surgiendo esta autodefensa, hay que decir que resurgieron a partir de que salió el ejército y la policía federal de ahí, quiero referirme a partir de diciembre del año pasado, porque de cualquier manera, los rondines que hacía el ejército, los rondines que hacía la policía, los tenían más o menos bajo control, o por lo menos al asalto de mata, y hoy que están pues en China Libre, pues los delincuentes están haciendo lo que les da la gana, y mucha gente está saliendo a defenderse. Mira, por estos estados donde ha salido los grupos de autodefensa, hay historia compartida, por ejemplo, hay historias indígenas importantes que hemos descuidado, hay historia de guerrilla también en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? O de grupos beligerantes que siguen ahí perviviendo, hay también ruta de narcotráfico, hay ruta de trata, hay como un montón de variables que se juntan y que tú tienes que decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Las leyes y las instituciones le tienen que dar certidumbre a los ciudadanos, si las leyes ya no es, si las instituciones que formó el estado ya no están dando el ancho, si están siendo mucho más violentados los ciudadanos, pues eso es lo que me está diciendo la salida de grupos de autodefensa, que están diciendo, oigan, si ustedes no nos cuidan, nos vamos a cuidar solos, pero no puede ser fuera de la ley, porque entonces, pues cada quien va a hacer lo que le da la gana. Por eso yo estoy diciendo, a ver, sentémonos, escuchemos, veamos qué instituciones nos sirven, y construyamos unas nuevas que sirvan, pero que todo mundo se someta a la ley. Eso es lo que estoy proponiendo. Sí, ahora, es es válido y desde tu posición como representante popular, y tomando en cuenta la situación que se vive en varios rincones, varias comunidades, varias regiones del país, es válido lo que está ocurriendo, ya sabemos que es ilegal, me adelanto a tu respuesta, pero es válido este senadora. Es que no lo sé, por ejemplo, te diría Cherán, bueno, Cherán se cansó de que la propia autoridad, este, fuera cómplice de los de los malosos, por decirlo de algún lado, y ellos salieron a defenderse, ¿no? Se entiende, pero de repente surgen en la, en lugares donde lo que florece es el narcotráfico, y tú dices, a ver, a ver, a ver, estos a río revuelto ganancia de pescadores, pongamos orden, por eso yo creo que tenemos que sentarnos a poner mapa sobre mapa, mapa de seguridad, mapa de cuidado entre los propios pueblos indígenas, mapa de descuido, mapa de cuando salió de ahí el ejército a la policía, mapa de denuncias, mapa de trans, de rutas, mapa de todo, y y saber además escuchar, yo también ayer decía, mira, cómo celebro que la Conago haya aceptado el, el mando único, la policía única, qué pena que se tardaron tres años en reconocerlo, nos habríamos ahorrado muchos muertos y mucha anarquía, pero en fin, es hora de escucharnos, es hora de escuchar a quien dice, tengo mi autodefensa, y se los explico por qué. Oiga, senadora. Si de Estado mexicano, ponte a trabajar, yo digo, perdóname, pero a los legisladores, eso venimos, a hacer leyes que le sirvan a los ciudadanos, y si los legisladores estamos oyendo que las instituciones de seguridad y protección no dan, pues a trabajar, ¿eh? A hacer nuevas, pero que le den certidumbre a la gente. Oiga, senadora, y mapa de la responsabilidad de autoridades en todos los niveles. Por supuesto, por supuesto, a ver, yo estoy trabajando hace, yo, tú sabes que me quejo, y mañana a las nueve de la mañana voy a ir a la CEDO a presentar mi denuncia por el tema de de Michoacán. Yo he dicho, bueno, pues que nuestros alcaldes están sometidos, y que la autoridad local dice, pues, ni modo, así están todos, óyeme, este, ya lo sabemos, pero tenemos que actuar, tenemos que cambiar las reglas, tenemos, bueno, si los policías municipales les sirven a la delincuencia organizada, de informantes, o de ayudarlos a abrir las rutas, pues quitémosle a la policía el poder del mando, y quitémosle las armas, y pongamos una policía preventiva, que prevenga, que estén las familias, que cuide, que haga que los niños estén protegidos, que, vamos, tenemos que atender a la necesidad, ¿no? Oye, a ver, este, senadora, nos estás dando una nota muy importante, mañana a las nueve de la mañana vas a acudir a la CEDO. Sí, no me acuerdo si a las nueve de la mañana, o a las, Lulú, o a las doce cuarenta y cinco. Ok, hay que ver, nada más, si me podrías ayudar, adelantándonos un poco el sentido de la denuncia que vas a presentar ante esta instancia federal. Sí, no, bueno, yo he dicho que sí voy a presentar una denuncia de cómo la delincuencia organizada está amenazando a los alcaldes y cómo los ha ido ir a algunas instituciones a recibir instrucciones. O sea, eso ya lo habías adelantado públicamente, pero no se había... Sí, pero estaba haciendo, estaba haciendo acopio de mi información, dándole forma, y este, la voy a presentar mañana. Ok, nueve de la... Bueno, antes de la una... No, nueve no. Vas a estar ahí, así ya. Nueve no, porque lo había pedido yo para las nueve para después venirme a hacer mi trabajo legislativo, pero no me la dieron a las nueve, pero sí la voy a presentar mañana. Pues vamos a estar, este, muy pendientes de esto, este, te pido de favor nos mantengas al tanto para poderlo también, este, hacerlo público y te agradezco de nuevo a cuenta, como siempre, la confianza que tienes de tomarnos una llamada. No, al contrario, oye, aprovechamos. Échale. Tu medio de comunicación que ha sido muy comunitario, este, yo creo que es hora que los ciudadanos digan cómo quisieran una policía, ¿no? Este, qué le quitarían, qué le pedirían, qué le exigirían, qué le darían, cómo la protegerían, cómo participarían, es hora, hora de construir una policía que nos cuide. Es hora de construir una policía que nos cuide. Esa frase me gustó. Creo que ya la habías dicho en campaña, ¿no? Bueno, dije muchas cosas. Mira, por ejemplo, decía que un niño que toca un instrumento nunca tocará un arma, y ya oyes que parte de las tácticas, que además ya estaban en el gobierno federal, es la prevención y la difusión cultural, ¿no? Sí, esa hay que pegarle, pero bueno, todavía. Si hay ganancias, si hay ganancias, aunque le den a uno con todo, oyen a veces. Muchísimas gracias. Un abrazo, José. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Ahí está, entonces, pendientes de esto, eh, creo que, este, ahorita hasta lo voy a subir, este, a Twitter, porque de veras es una, una nota interesante. Mañana te la seido, o sea, lo que antes era la siedo, ahora se llama seido, háganme el favor. Haya seido, como haya seido, como haya seido, como haya seido, estará, este, antes de la una de la tarde, la senadora Luisa María Calderón presentando una denuncia contra esta situación que se ha dicho mucho, mucho, se comenta mucho, pero públicamente no se dice nada de que los alcaldes en el estado de Michoacán o algunos alcaldes y alcaldesas en el estado de Michoacán están siendo presionados y coaccionados por la delincuencia organizada. Vamos a estar muy pendiente, fíjese, ya ve como si conviene escuchar Radio Tormenta en el mil seiscientos de amplitud modulada. Continuamos. Correo electrónico, juanjosenoticias arroba gmail.com XEMRO 1600 AM 7000 watts globales con el poder de lo alto, transmitiendo de...